Esto solamente para entender qué es el dímero D, porque antes del COVID lo que pensábamos que el dímero D solamente servía para descartar, que es cierto, tú puedes descartar tromemola pulmonar en pacientes con dímero D bajo o normal, pero en pacientes que tienen bajo o baja probabilidad clínica, para lo cual tienes que hacer primero la probabilidad clínica. Estoy hablando en general, no estoy hablando de COVID. Sí, el dímero D es el producto de degradación de la fibrina, que es un componente del coágulo. Acá la única diferencia con la fibrina es que además tiene plaquetas y otras sustancias que no vamos a determinar acá. Entonces, ¿por qué aumenta esto? Porque aumenta la fibrinolisis natural del organismo. Un paciente se puede morir sin una tromemola pulmonar, pero algunos sobreviven un tiempo en la cual ustedes le pueden hacer el diagnóstico, pero si lo sospechan, pero si su primer diagnóstico es neumonía bacteriana o neumonía intrahospitalaria o insuficiencia cardíaca, van a ir prolongando el tiempo de enfermedad. El paciente va a empeorar. Obviamente no va a mejorar con merobanco, no va a mejorar con furosemida. Tienen que tener alta sospecha porque los síntomas de una tromemola pulmonar antes nuevamente del COVID son los mismos. Tenemos disnia, falta de aire, a veces tos, pero no hay una forma, un cuadro clínico patognomónico de tromemola pulmonar. Esto de Mimo España, miren los dímerodes hasta más de 20, la tercera parte. Obviamente la tromemola pulmonar era bilateral y más distal, que antes del COVID eran más centrales. Y miren, existía trombosis o tromemola pulmonar periférica, que inclusive pacientes que no tenían tanta neumonía. O sea, lo demostraron con imágenes. Pero miren la localización, ¿no? Distal. Y eso hay que buscarlo, ¿no? No es que sale así a simple vista.